Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser el eco de tu voz Para poder estar cerca de ti Quisiera ser tu alegre corazón Para saber que sientes tú por mí Quisiera ser un águila real Para poder volar cerca del sol Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies Oh mi amor Quisiera ser un pobre ruiseñor Para poder cantar cerca de ti Quisiera ser la más bella canción Para poder hacerte muy feliz Quisiera ser aurora boreal Y darte así un mundo de color Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies Oh mi amor Quisiera ser aurora boreal Y darte así un mundo de color Quisiera ser aurora boreal Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies Con mi amor Y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser tu gran amor Con mi amor Darte así un mundo de color Sip